venga la alegría y cómo no va a morir a net kuburu hayan el kuburu resulta que hay una nueva colección de ropa de gushy no y entonces este gushy gushy y entonces estos nuevos outfits son por ejemplo uno de ellos es vestido para hombres que cuestan anda tu 40 mil pesos el vestidito el vestidito te cuenta te cuesta 40 mil pesos es una marca muy cara no este que usa mucho belinda sino belinda y laura bozo y hasta pati chapoy a veces también bueno total de que cuando estaban hablando de esto en venga la alegría pues empezó la discusión de que si se vale o no usar vestido no sé por qué parece que están viviendo en 1960 o en los 50 es porque estamos en 2020 no eso no tendría que ser una discusión un tema de discusión un tema de discusión de que si el hombre o la mujer pueden usar vestido no me parece que no es punto de discusión pero entonces a net kuburu la beba net kuburu fue más allá y aseguró de tajantemente los hombres deben vestirse como hombres y pues ahí tienen a un representante de la comunidad lgbt plus no que es horacio villalos y se le fue y claro que ahora se le dijo a ver a ver a ver pero pero el pero el vestido a ver a ver rewind rewind el vestido que es de la marca gucci no es para la comunidad lgbt no es para el hombre para el hombre para quien lo quiere usar hoy por hoy muchos hombres van a este gays o no gays y de repente se compran alguna cosa que no es precisamente para no está en el departamento de hombres y viceversa hay muchas mujeres a las que les gusta alguna cosa alguna y lo compran que te pones de problema es que te pones de mujer pues yo nada creo que nada hasta el momento es que me estoy poniendo yo que te pones ahorita que traigo el pelo bien largo y que se me viene así para el frente broches broches y que encontré que encontré aquí en el súper porque no hay broches para cabello de hombre para un pero que